Y la autodenominada Lady Tepito Oficial, así como creó su cuenta en TikTok, para realizar dos videos y pedir disculpas públicas en relación a ese amedrantamiento que hizo en días pasados En la manifestación pacífica que estaba realizando la familia de Leslie Martínez Colín Como ustedes saben, esta señorita, bueno, utilizó palabras que no son las correctas, ¿no? Se mofó, se burló también de la situación en que Leslie Martínez Colín, Colín, pues había fallecido Y también increpa a los familiares de que si con esas situaciones la iban a revivir Ese es el contexto, ¿no? De esta situación Esta señorita también dijo que era funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México La cual la Fiscalía, a su vez, pues desmiente, no es trabajadora, no es nadie de allí Ella crea esta cuenta de TikTok, la que ustedes están viendo en pantalla Y sube dos videos explicando y supuestamente disculpándose Vamos a escucharlo, por favor, que además decirles que pueden compartir el video Y también dejar su comentario Vamos a escucharlo por acá Mi nombre es Daniela, actualmente conocida como Lady Tepito Hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública A la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar Reconozco que estuvo fuera de lugar Pero quiero aclarar que yo no sabía el por qué se estaban manifestando fuera de la institución Mi nombre es Daniela Esto, bueno, ahí, esta es la primera parte porque hay dos videos, ¿no? Yo veo que está como que también fuera de lugar Está como que buscando esta fama, ¿no? A cuestas de ese comentario, de hacerse popular en las redes Ustedes pueden observar ahí el video Sígueme para la segunda parte O sea, llama a seguidores Llama a seguidores para que vean su segunda parte O sea, de cualquier cosa Personas así como esta señorita Daniela, creo que se llama Lady Tepito Oficial Pues se van a anclar Se van a apalancar para poder tener seguidores Y un momento de fama en las redes sociales Es muy lamentable esta situación Ustedes ven allí que ella se excusa Que ella supuestamente no sabía qué estaba pasando Algo muy raro Vamos a escuchar el segundo video A ver, ¿qué es lo que tiene que decirle? Lady Tepito Oficial Segunda parte Sí soy yo Nada más que para todo en momentos Peñé una disculpa seria Porque creo que es con respecto, ¿no? Y para las personas que dicen que me da miedo Que me escondo Que ya miedo salir No, mi madre Tengo cosas que hacer también Y por si no lo sabían El por qué me puse pendeja Porque no lo suben Solo dicen lo que les conviene Yo me puse pendeja Porque empujaron a una persona de la tercera edad ¿Cómo verga piden respeto? Empujando a una persona al lado de mí Pues eso no sacan Nada más sacan sus nómadas Pero no sacan que también se pasan de verga Con personas de la tercera edad ¿Por qué no sacan eso? O sea, no mames ¿Y qué opinas de que todas esas personas Están haciendo burla Y están haciendo este Pues haciéndose fama, ¿no? La verdad mi boca no paga resta Y la verdad me vale verga Y aclaro Aparto mucho O sea, es muy independiente Gracias a la banda Que me apoya Tanto hombres y mujeres Si ven que les doy un corazoncito Soy yo Yo, 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 yo Los demás me valen verga Y aclaro Y no se hagan Todos llevamos una ley de pito dentro A mí no me vengan con mamadas Que nadie dice groserías A mí me grabaron Que fue diferente Y a mucha pinche honra Yo no trago gente Y para su pendeja información No necesito que me corran, ¿eh? Yo soy mi propia jefa Yo soy comerciante No digan mamadas Hablan a peso de culo Por eso la mayoría no tienen Guau Arroba LADY De Ipito Oficial Guau Es Increíble, ¿no? Se dice que está pidiendo disculpas ¿No? Ella dice Pero Está Con un lenguaje ¿No? Que no es el Mejor calificado Y Y sinceramente O sea, aquí Tal vez le doy la razón en algo Todo el mundo dice groserías Pero hay que tener momentos Hay que tener respeto Si se está pidiendo Unas disculpas públicas Pues no se Se tiene que presentar Tampoco a la defensiva Y más Así con un lenguaje Violento Como lo está haciendo ella No sé qué opinan ustedes Al respecto Por favor Dejen aquí abajo su comentario Su apoyo, ¿no? En relación A Este caso A este video Y también, ¿no? Los familiares Lesley Martínez Colín Aún Siguen su lucha Para pedir justicia Les envío Un gran saludo A todos ellos Y Queda además decirles, ¿no? De que Así como pasan Estas situaciones Todo el mundo se tiene O intenta aprovecharse Y dicen ¿Cómo opinas De las personas Que intentan aprovecharse? ¿Quién se está aprovechando De esta situación? ¿Quién? Una persona que no tiene Impacto en redes sociales Bueno, asume Este tipo de situaciones Para crecer En una red social En este caso Como TikTok Y ella misma Se Autodenomina Lady Tepito Oficial Ya Al momento En TikTok Esto fue subido El día de ayer Estas disculpas públicas Al momento Tiene Trece mil Cien Seguidores En TikTok Vamos a ver Qué pasa Mi gente Ha sido un placer Estar en este video Ya saben Compartan Dejen like Y nos vemos La próxima transmisión ¿Quién?